Música 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 Bien, esta vez el host soy yo, yo nunca creo SANA, un 3 contra 3, estoy solo, NR-45 le puse, ojalá que esté buena la partida, veamos. ¿Japoneses? Ay, viejitos, ¿dónde están? Ah, mira, tengo... Voy a hacer un muelle aquí porque los japoneses... Tienen bonificación de alimento con muellas. O sea, me refiero a que pescan el alimento más rápido de... Por los... Por los hueones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, sí. ¿Dónde están? ¡Suscríbete! 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 ¡Hу library level level! ¡Outro! ¡Lad Trans�. mi madre calcule mal ahí, porque... ah, mierda, mierda, mierda no... no, mierda, mierda puta, mierda voy a jugar super manual ya no, mierda ya no, mierda ya no, mierda ya no, mierda chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Pedific divulgad arriba! ¡Uf! ¡Qué esptúbio! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?